Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos un día más a mi canal. Yo soy Berno Janet y hoy os traigo un vídeo bastante improvisado para poder compartir con vosotros la respuesta a una pregunta que me ha hecho un alumno y que es una pregunta bastante recurrente. Bastante recurrente en cuanto a que me lo preguntáis mucho a través de redes sociales, del Instagram, me preguntáis cuando me veis en persona en la escuela y a partir de ahora cuando me hagáis esta pregunta voy a poder mandaros hasta este vídeo para poder contestaros de una manera lo más extensa posible. Empiezo diciendo que ahora mismo estoy en Valencia, acabo de terminar uno de los cursos con los que estoy ahora mismo metido, con la campaña de Canon España. Este era el de iniciación, mañana toca avanzado, estoy en Valencia, la semana que viene Sevilla, Madrid, Barcelona, la verdad que bastantes cosillas y eso pues viene muy bien, estamos con formaciones. Y uno de los alumnos de hoy de iniciación me ha preguntado que si la fotografía tenía futuro como negocio para él poder dedicarse a todo esto, para poder tener una fuente de ingresos de fotografía. Este alumno venía al curso de iniciación y traía algunos conocimientos ya previos, pero él se quiere realmente formar, va a empezar a tomárselo en serio y se quiere formar para poder dedicarse de manera profesional. Y la pregunta ha sido esa, ¿la fotografía realmente tiene futuro? Mi respuesta ha sido que sí y a partir de aquí la vamos a desmenuzar un poquito. La fotografía sí que tiene futuro, yo creo que tiene muchísimo futuro. No tenéis más que fijaros alrededor la cantidad de fotos, de información visual que estáis recibiendo en todo momento, todos los días. Cada vez que vamos a un restaurante tenemos las fotos de la comida, cada vez que vamos a ver un piso antes queremos ver las fotos, a un hotel antes queremos ver las fotos. Todo es fotografía, los móviles, lo único que están haciendo es sacar cada vez mejores cámaras como reclamo para que compremos el móvil, las cámaras. Canon con Nikon, todas las cámaras están sacando sus sistemas nuevos, o sea que la fotografía claro que tiene futuro. Pero la pregunta no sería si la fotografía tiene futuro, o no sería solamente esa parte de la pregunta, sino si nosotros vamos a poder dedicarnos de verdad al negocio de la fotografía. Muchas veces se comete el error de pensar que, o nos fijamos en otros fotógrafos que trabajan de manera profesional en esto, yo me incluyo por ejemplo, y cometís el error de pensar que esto ha sido una cuestión de un par de meses o tres, que nos hemos empezado a meter de lleno y hemos acabado consiguiéndolo. Tengo que deciros que la fotografía nunca va a ser un sprint sin una carrera de fondo. Yo creo que en realidad casi cualquier negocio es una carrera de fondo si quieres realmente dedicarte a esto. Y tienes que ir paso a paso, teniendo claro que la fotografía sí que tiene futuro y sí que lo va a seguir teniendo. No es el típico negocio que es una moda, que dice, bueno, ahora está de moda la fotografía, pero dentro de un año esto se va a acabar, sino que esto va a seguir creciendo y sigue creciendo. Entonces, tenemos que tener claro que si esto tiene futuro, ¿cómo vamos a dedicar nosotros? ¿Cómo vamos a llegar hasta el punto en el que digamos, vale, ya vivo de la fotografía? Me preguntáis muchas veces que cómo lo he hecho yo. Yo no he llegado hasta donde estoy ahora mismo, con dos o tres meses intentándolo y de repente lo he conseguido, evidentemente. Ahora mismo me dedico al profesorado. Doy formación en Tumen y Flash, doy formación para Canon, para fotografiarte. La verdad que doy bastante formación. Luego me dedico, soy autónomo y me dedico a la fotografía de producto, fotografía comercial, fotografía de arquitectura, retrato y belleza, porque casi todos los que nos dedicamos a la formación también nos dedicamos, también tenemos esa otra parte como fotógrafos como tal. Entonces, ¿cómo he llegado yo hasta aquí? La pregunta es, ¿cómo he llegado? Pues trabajando mucho. Creo que lo primero que tienes que tener claro es que sin una constancia y sin una determinación no vais a llegar no solamente a no ser fotógrafos profesionales y vivir de esto, sino que no vais a llegar a nada realmente que realmente deseéis, que de verdad lo queráis. Lo primero que tendríamos que hacer es formarnos. Tenemos que formarnos de verdad, en el nicho de mercado en el que nosotros queramos, en el estilo de fotografía que queramos hacer, al que nos queramos dedicar, tenemos que formarnos. Los alumnos de hoy, por ejemplo, estaban con la iniciación, que es con lo que hay que empezar, y a partir de ahí ya vamos a ir creciendo. Asentamos las bases y a partir de ahí vamos creciendo. Pero lo primero es una buena formación. De verdad, insisto muchísimo en esto. Una muy buena formación. El aprendizaje de forma autodidacta está genial. Yo soy el primero que he aprendido mucho de forma autodidacta, pero hay ciertos puntos que el aprendizaje autodidacta necesita ese profesor que te pueda decir pues mira, esto es así por esto y lo haces por este motivo. Y vais a aprender otros conceptos o vais a escuchar cosas que a lo mejor no habéis visto en un vídeo de YouTube con un canal como el mío y a lo mejor eso os puede ayudar, a lo mejor no, casi seguro que eso os va a ayudar. Con lo que lo primero que tenemos que hacer para dedicarnos de manera profesional a la fotografía es formarnos. Lo siguiente que creo que tendríamos que hacer es fijarnos en el estilo de fotografía que queremos hacer con el que queremos ganar dinero y ver si ese estilo de fotografía encaja con el entorno en el que nosotros estamos. Os voy a poner un ejemplo. Aquí en España la fotografía de modelaje, books de fotos y demás no está tan bien pagada como a lo mejor pensáis. De hecho, son los menos trabajos que hago. Fotografía de modelaje como tal, cobrando esa fotografía a precios normales de entre 250 y 300 euros. No son tan habituales. Mi fuente de ingresos viene de la fotografía comercial. La parte de inmobiliarias, la parte de fotografía de producto, producto comercial, poder potenciar el producto de un cliente a través de las fotos. Eso es lo que me da el 60-70% de mis ingresos mensuales de fotógrafo. Y el resto estamos hablando ya de mezclas entre profesorado, un trabajo más, otro trabajo menos. Pero la fotografía de retrato y belleza no. Por lo tanto, a mí que me gusta muchísimo trabajar en el estudio, es lo que menos dinero me da. Por lo tanto, es a lo que menos tiempo le dedico. ¿Por qué? Porque me quiero dedicar a esto. O sea, quiero seguir viviendo de esto con lo que tengo que ir a donde realmente se necesite. Por lo tanto, si a ti te gusta la fotografía de arquitectura y en tu entorno, en tu ciudad en la que vives, no se hace nada de fotografía de arquitectura, no digo que no lo intentes. Pero que tengas claro que a lo mejor es más complicado que empieces a vivir de la fotografía con ese estilo que con otro que a lo mejor sí que funciona. Por lo tanto, aquí mi consejo es que busquéis el sector que funciona, que os especialicéis en él, pero que no dejéis de lado el otro, el que realmente os gusta. Al final va a llegar un momento en el que se va a tener la fotografía que nos pagan las facturas y la fotografía que nos gusta hacer. La primera normalmente no suele coincidir con la que nos pagan las facturas, pero al final acabamos especializándonos en ella. Yo nunca he llegado a pensar en ser fotógrafo de inmobiliaria, de interiores, de arquitectura. Si me dices que me voy a dedicar a esto hace cinco años, te digo, fotografía de inmobiliaria no me llama la atención. Sin embargo, me encanta, me ha acabado gustando mucho. Empecé a dedicarme a trabajar mucho de esto y la verdad que me ha encantado. Aparte del profesorado, que es lo que más me gusta, la parte de un fotógrafo, al final, por suerte, me ha gustado mucho y creo que eso es lo que acaba pasando en muchas ocasiones. Si en tu país, en tu ciudad, se lleva mucho la fotografía de retrato, de belleza, fotografía a modelos, bus de fotos, este tipo de cosas, pues genial, también te especializas en eso y empiezas a vivir, empiezas a trabajar de esa manera. Bien, una vez tenemos esto, una vez tenemos claro que hay que hacerlo de esa manera, nos hemos formado, nos estamos especializando, estamos buscando el sector, al final es una cuestión de que os organicéis, de que te organizes y empieces a buscar clientes. Esto lo he explicado un montón de veces en las charlas, cuando doy las charlas de cómo dar el paso de aficionado a profesional, del fotógrafo aficionado al fotógrafo profesional, porque al final es una búsqueda de clientes. Tú tienes que sentirte desarrollado como fotógrafo, siempre tienes que tener como esa parte privada tuya para hacer las fotos que realmente te gustan, aunque no te den un duro, da igual, pero las fotos que realmente te gustan para que no le cojas asco a la cámara, porque es que al final llega un momento que dices, hostias, me paso el día haciendo fotos que no me gustan, aunque esté ganando dinero con ello, pero no me gusta hacer este tipo de fotografías. Por eso siempre tenemos de vez en cuando que separarnos de la parte más comercial y hacer lo que nosotros queremos. Y para conseguir vivir de la fotografía, si tenemos todo esto que ya hemos hablado, tenéis que buscar a los clientes, tienes que empezar a organizarte, cogerte una agenda y empezar a decir, vamos a ver, si yo quiero fotógrafos, si yo quiero hacer fotografía de gastronomía, por ejemplo, voy a coger todos los restaurantes y no me voy lejos, de mi mismo barrio, de mi misma calle y les voy a ofrecer mis servicios. Voy a enseñarles un porfolio, les voy a ir a visitar, les voy a dar una tarjeta de visita y les voy a dar una tarifa de precios para que puedan contar conmigo cuando lo necesitan. Esto cuesta. Por eso digo que hay que tener muchísima constancia y muchísimo tesón, porque te van a decir que no un millón de veces, pero con una sola que te digan que sí, ya va a ser motivación suficiente para que quieras más, para que quieras seguir buscando más y sobre todo para que te des cuenta que si realmente lo quieres, lo puedes conseguir. Yo no os voy a vender la moto de que si tú deseas algo con mucha fuerza, da igual los recursos que tengas, que lo vas a conseguir. No, está claro que necesitas realmente desear algo para conseguirlo, porque cuando quieres algo generas al final una actitud muy buena y creo que esa actitud, esa energía la transmites y la gente lo nota y al final contactas con esa gente de una forma positiva. Si lo haces de forma negativa es todo lo contrario, evidentemente. Pero si tienes algunos recursos, evidentemente eso te va a ayudar. También la suerte hace mucho. Creo que la suerte al final es lo que menos, porque la suerte siempre he pensado que nosotros generamos esa parte de suerte, pero si tienes recursos, evidentemente va a ser mucho más sencillo. Si no los tienes o tienes muy pocos, te va a costar, quizá te vaya a costar un poco más. Quizá. Porque evidentemente a lo mejor no tienes recursos económicos para comprarte un equipo mejor que te ayude a ese acabado final de tus fotografías. No es lo mismo que hagamos fotos con una cámara de entrada a la fotografía que con una cámara profesional o con un objetivo de 2.000 euros que con uno de 50 euros. Evidentemente esa nitidez y ese acabado final ayudan bastante. Con lo que yo no os voy a vender la moto de que con cualquier cosa que tienes puedes hacer... No. Con cualquier cosa que tienes, no. Con el equipo que tienes podrás hacer un tipo de trabajos y hasta cierto punto. Llega un momento que necesitas avanzar y para avanzar necesitas mejorar tu equipo. Si tú quieres ir más rápido en la edición de fotos, necesitas un ordenador más potente, ¿verdad? Por lo tanto, por muchas ganas que le pongas, el ordenador llega hasta donde llega. A la cámara le pasa exactamente lo mismo. Y en realidad eso sería un poco todo. Es toda esta primera parte que hemos visto y a partir de ahí consigues ese primer cliente y después te va a llegar un segundo, un tercero y lo que tienes es que organizarte. Lo que tienes es que cumplir con lo que tú prometes. Tener una tarifa de precios que esté acorde a la zona en la que estás. Para poder saber esa tarifa de precios, llama como si tú fueras un cliente a otros fotógrafos y pregúntale sus tarifas. No pasa nada, esto lo hace todo el mundo. Estos son trucos que yo no estoy descubriendo la pólvora. Esto se lleva haciendo años y años y años. Yo antes de la fotografía me dedicaba... No he sido fotógrafo toda la vida, hacía diseño gráfico. Yo de hecho todavía sigo haciendo diseño gráfico, me he dedicado a... He sido vendedor en varios sectores y he aprendido un poco este sistema. Entonces al final es una cuestión de decir a ver dónde estoy, qué es lo que yo puedo ofrecer y de qué manera lo puedo ofrecer. Y a partir de ahí voy a buscar estos clientes del sector que yo necesite. Y va a tener mucho futuro para ti la fotografía, pero lo va a tener siempre y cuando quieras que lo tenga. Empezamos con la formación y terminamos al final en un punto en el que un día nos encontramos diciendo, hostias, que ahora tengo unos ingresos considerables y que estoy sacando un sueldo bastante chulo solamente dedicándome a la fotografía. A lo mejor no exactamente al estilo fotografía que queremos, pero dedicándonos a la fotografía. Y el estilo que nos gusta a lo mejor lo hacemos de otra manera, un poco más calmados o simplemente para despejarnos. Pero, joder, ¿qué estoy viviendo de la fotografía? A mí me ha costado, la verdad que Dios ayuda a llegar al punto en el que yo estoy. Como os digo, ha sido una cuestión de mucho trabajo, de mucho aprendizaje y de seguir formándome. Porque a día de hoy yo doy formación y tendréis de un curso de iniciación hasta un curso de avanzado, pero me sigo formando. La fotografía está evolucionando y ahí es donde estamos viendo que esto tiene de verdad futuro. La fotografía evoluciona constantemente, salen cámaras nuevas. Entonces, estamos viendo que esto sigue para adelante. Así que si me preguntas si la fotografía tiene futuro como negocio, mi respuesta va a ser que sí, con todos estos matices que te acabo de contar. Espero que el vídeo te haya ayudado, de verdad. Espero que responda a muchas de vuestras preguntas, que os saque de dudas y os animo que si de verdad queréis dedicaros a esto, que sé que sois muchos los que sí que queréis dedicaros y muchos los que lo estáis intentando con uñas y dientes, yo os animo a que sigáis adelante, a que sigáis peleando y seguro que si aplicamos de forma correcta la fórmula, al final lo vamos a acabar consiguiendo. Espero que os haya gustado y nos vemos en un próximo vídeo. Chao, chao. Chao.